Vamos a empezar con una serie de ejercicios de las aplicaciones de la constante de equilibrio Entonces esta es la parte más importante de este capítulo para que presten mucha atención Y a partir de varios datos y las ecuaciones químicas vamos a determinar las concentraciones en equilibrio Ok, dice este siguiente ejercicio Se prepara inicialmente una disolución de ácido iodídrico de 0.200 mol por litro Y dice que la Kc es 0.170 Dice, una vez que se establece el equilibrio, ¿cuál es la concentración de iones H+, ok? Entonces, ¿qué podemos notar acá? Bueno, vemos que es un equilibrio homogéneo, ¿verdad? Tenemos una concentración inicial de ácido iodídrico Y en el equilibrio, pues, vamos a tener una disminución de la concentración de ácido iodídrico Y una producción de iones Voy a copiar esta ecuación acá Y la voy a pegar por aquí Y con esto lo que voy a hacer es que voy a montar una tabla IC Inicial, cambio y en el equilibrio Entonces, nos está diciendo que al inicio la concentración de ácido iodídrico es 0.200 mol por litro Ok, 0.200 mol por litro ¿Cuál es la concentración de los iones en la disolución al inicio? 0, ¿verdad? Y, ¿qué va a ocurrir en el cambio? Pues, va a disminuir la concentración de ácido iodídrico Y va a aumentar la concentración de los iones en la disolución ¿En cuánto? Pues, no lo conozco, ¿verdad? No sé en cuánto Pero sé que va a disminuir acá Y que la concentración de H+, va a aumentar Y que la concentración del iodato va a aumentar Entonces, ¿qué vamos a tener en el equilibrio? Vamos a tener 0.200 menos X Esta va a ser la concentración en el equilibrio para el ácido iodídrico Para el H+, va a ser más X Y para el hidrato va a ser más X Ahora sí, una vez que yo tengo la tabla IC Puedo expresar las concentraciones en términos de la constante de equilibrio Que me está diciendo acá Que es 0.170 Entonces, para hacerlo de manera didáctica Vamos a expresar las concentraciones de los iones en la disolución Sería productos entre los reactivos Entonces, productos entre reactivos ¿Cierto? Ok Y ahora sustituimos los valores ¿De acuerdo? Para la Kc es 0.170 Igualado Aquí sería X Por X Entre 0.200 menos X ¿Verdad? Según los valores que yo tengo acá Y ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar para X ¿Verdad? Porque tengo una ecuación Y una ecuación Y una ecuación ¿Verdad? Entonces Aquí vamos a Este Desarrollar este término Y esto va a ser igual a X Y esto va a ser igual a X cuadrado Y ahora Vamos a utilizar la calculadora Para desarrollar este término Acá 0.170 Por 0.200 0.034 0.034 Menos 0.170X Menos X cuadrado Es igual a 0 Utilizo la calculadora Para resolver Esta ecuación cuadrática Me vengo para acá Y le doy Este Mode 5 Y busco aquí En el 3 A donde está La ecuación cuadrática Entonces sustituyo los valores El A Es Este Donde está El X cuadrado ¿Ok? Entonces X cuadrado El B es Menos 0.170 Y el C es 0.034 ¿Ok? Entonces ya tenemos Estos valores Y resolvemos Para X1 Y X2 Entonces X1 Me está dando 0.12 Y X2 Menos 0.29 De estos dos valores ¿Cuál creen Que será el valor Correcto De la X? Bueno Pues el que tenga Sentido físico ¿Verdad? No tiene sentido Que X2 Sea igual a Menos 0.29 ¿Por qué? Porque si es un valor Negativo Yo no puedo tener Una concentración Negativa Entonces El valor de X Es 0.12 ¿Ok? ¿Y qué es X? X es lo mismo Que la concentración De equilibrio De iones H Entonces En el equilibrio Vamos a poner Aquí la respuesta En el equilibrio La concentración De iones H Es 0.12 Mol por litro Y más adelante Les voy a enseñar Cómo se puede Determinar el pH Con La concentración De iones H ¿Ok? Vamos a continuar Para el próximo ejercicio ¿Ok? Vamos a ver Un recipiente De acero vacío Se llena Con 3 atmósferas De hidrógeno Y 3 atmósferas De flúor Ahora Ambos de esos Son gases Se permite Que el sistema Alcance el equilibrio Si la Kp La constante De equilibrio Con relación A las presiones Parciales Es igual A 0.450 Para la siguiente Reacción ¿Cuál es la presión Parcial De equilibrio Del ácido Fluorhídrico Gaseoso? Este ejercicio Es muy parecido ¿Verdad? Solamente Que ahora Estamos vamos a Trabajar En términos De las presiones En términos De las presiones Parciales ¿Verdad? En términos De las presiones Parciales La presión Parcial Nos va a dar En amostras También ¿Ok? Voy a hacer Lo mismo Entonces aquí Voy a poner Que H2 Más F2 O hidrógeno Más flúor Producen Ácido Fluorhídrico Esa reacción Que el ácido Fluorhídrico Es sumamente Colocido Entonces Vamos a montar La tabla Ahí Si La tabla Del Instituto Costalicencia Electricidad No mentira Ok Entonces ¿Qué tenemos En el inicio? En el inicio Tenemos Tres atmósferas De hidrógeno Y Tres atmósferas De flúor ¿Cuántas atmósferas De ácido Hiódrico? Cero ¿Verdad? Y ¿Qué va a ocurrir En el cambio? Entonces Este equilibrio Se va a establecer Conforme los reactivos Empiecen a Producir Productos Uy Y aquí me faltó Un 2 ¿Verdad? Muy importante Ese 2 Entonces Va a disminuir La concentración De hidrógeno Y va a disminuir La concentración De flúor Y va a aumentar La concentración De ácido Fluorhídrico ¿En qué proporción? En 2 ¿Verdad? En 2X ¿Verdad? Porque por cada mol De hidrógeno Se producen 2 moles De ácido Fluorhídrico O lo mismo Por cada mol De flúor Se producen 2 moles De ácido Fluorhídrico Y en el equilibrio Que vamos a tener Entonces vamos a tener 3 Menos X Y aquí igual 3 Menos X Y aquí Más 2X ¿Cuál sería ¿Cuál sería También La expresión De la Este De la Kp Antes de sustituir Los valores Sería La presión Parcial Del ácido Fluorhídrico ¿Verdad? Elevado al cuadrado Entre La presión Parcial Del hidrógeno Por La presión Parcial Del Fluor Ahora sí Podemos sustituir Los valores ¿Verdad? Este Para La Kp La Kp De 0.450 Y esto lo igualamos Aquí sería 2X Al cuadrado Entre 3 menos X Por 3 menos X Entonces Ok Y aquí tenemos Una ecuación De Una incógnita Entonces Ya podemos Desarrollar Este Esta expresión Y de aquí Podemos despejar La X Ok Ok Aquí Nos podemos Simplificar La vida Enormemente Si Desarrollamos Estos dos Términos ¿Cuál sería 3 menos X Por 3 menos X Bueno 3 menos X Por 3 menos X Tiene razón A los que pensaron Que sería 3 menos X Elevado al cuadrado Ahora sí Ahora sí Si yo tengo Este cuadrado Los dos términos De aquí Están elevados Al cuadrado Igualado a este ¿Cómo puedo hacer Para quitar Ese cuadrado De ahí? Sacando la raíz Cuadrada ¿Verdad? Entonces Aquí sería Raíz cuadrada De 0.450 De 0.450 Y esto es igual ¿A qué? A 2X Entre 0 Perdón Creo que Entre 3 Menos X ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿Cuál es la raíz cuadrada De 0.450? 0.67 ¿Ok? 0.671 Es igual A 2X Entre 3 Menos X ¿Ok? Vamos a desarrollar esto Entonces Vamos a ver Aquí trabajo 0.671 Por 3 Menos X Menos 2X Es igual a 0 ¿Verdad? Y aquí hago Este por este Y este por este Entonces 0.671 El 3 2.01 2.01 Menos 0.61 Perdón Vamos a continuar Con este término Ahí Entonces Esto sería Menos 2 Como 6.71 X Es igual a Menos 2.01 Aquí cancelamos Y entonces X es igual a 2.01 Entre 2.671 X es igual a 0.75 Ok Ahí encontramos la X X es igual a 0.75 754 Y que era lo que Me estaban preguntando Me preguntaban Por ¿Cuál es la presión Parcial Del Ácido Fluorhídrico En el equilibrio? Entonces En el equilibrio ¿Cuál es la presión Parcial? 2X Ok Entonces Tengo que multiplicar SX Por 2 ¿Cuál sería la presión Parcial De ácido Fluorhídrico En el equilibrio? Sería 2X Entonces La presión Parcial del ácido Fluorhídrico En el equilibrio Sería 2 Por 0.154 Atmosferas Entonces 1.59 Atmosferas Y esa va a ser la respuesta De este ejercicio Ok Continuamos con el siguiente ejercicio Continuamos con el siguiente ejercicio Entonces Ok Vamos a ver Que nos dice Dice Para la siguiente reacción KC La constante de equilibrio Es igual a 1.10 Por 10 a la menos 8 ¿Cuál es la concentración Del OH Si la reacción Comienza con 0.610 Mol por litro De esta sustancia Y tenemos que Esta es Nuestra reacción química ¿Verdad? Entonces es una reacción En la que está Este Nuestra especie de interés Está reaccionando con agua Para formar Otras dos especies Ok Entonces lo primero que voy a hacer Es escribir La Este Expresión de la constante Equilibrio ¿Qué cuál sería? Productos Entre reactivos Un producto Entre otro producto Dividido Entre los reactivos ¿Y qué reactivo Voy a poner aquí? Solamente Esta especie De interés Porque el agua Es un líquido puro Entonces No se coloca En la expresión De la constante De equilibrio De acuerdo Entonces Inicio Cambio Y en el equilibrio ¿Cuál es la concentración De los reactivos En el inicio? 0,610 mol por litro Y la concentración De los productos Es 0 Ok El cambio Que va a ocurrir El reactivo Va a disminuir Su concentración Y va a aumentar La concentración De los productos ¿Y qué va a ocurrir En el equilibrio? En el equilibrio Vamos a tener 0,610 menos x Y aquí vamos a tener Más x Y más x Ok Ahora podemos sustituir En la expresión De la constante De equilibrio De acuerdo Sustituimos Kc 1,1 Por 10 a la menos 8 Es igual A x al cuadrado Entre 0,610 menos x Ahora si desarrollamos Todos estos términos Vamos a encontrar Que 0,610 Por 1,1 Por 10 a la menos 8 Esto da 6,71 Por 10 a la menos 9 Entonces 6,71 Por 10 a la menos 9 Menos 1,10 Por 10 a la menos 8x Menos X al cuadrado Es igual Y ahora Podemos Utilizar La función De solución De ecuaciones De la calculadora Donde A sería Menos 1 B sería Menos 1.10 Por 10 a la menos 8 Y C 6,71 Por 10 a la menos 9 Y Aquí vamos a tener Dos valores de x Entonces aquí nos está dando Que x1 Es igual a 8,19 Por 10 a la menos 5 Y vamos a tener Un x2 Que x2 Nos está dando Menos 8,19 Por 10 a la menos 5 ¿Cuál va a ser el valor Aquí Este El valor correcto? El x1 ¿Verdad? Porque es un valor negativo De x No tiene sentido físico No tiene sentido Que la concentración Sea negativa Entonces ¿Cuál sería La concentración En equilibrio De El OH ¿Verdad? Del ión hidróxido Entonces sería X 8,19 Por 10 a la menos 5 Mol Por E Vamos a continuar Con el ejercicio Y dice Se coloca Olfato cálcico Sólido En 10 litros De agua Cuando se establece El equilibrio La concentración De calcio El ión calcio Es 2.3 Por 10 a la menos 4 Mol por litro ¿Cuál es? La Kc Para este equilibrio ¿Ok? Entonces Tenemos Otro equilibrio Heterogéneo ¿Verdad? Un sólido Iónico Iónico Este Produce Se disocia En disolución Acuosa Dice Nos están dando La concentración Del ión calcio En el equilibrio Y nos están preguntando Por la casa Entonces Este es un poquito Diferente ¿Ok? Dice Entonces Montamos la tabla Dice Inicio Cambio Y en el equilibrio Entonces En el inicio Siempre vamos a tomar La concentración De los óleos Y de los líquidos Puros Como cero ¿Verdad? La concentración Del calcio Y la concentración Del fosfato Es cero ¿Verdad? ¿Cuál va a ser El cambio? El cambio ¿A qué va a ser? ¿Verdad? Conforme 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 El fosfato De calcio Este Pues Disminuye La concentración Aquí va a ser Más 3x Y aquí va a ser Más 2x ¿Verdad? Eso es Lo que va a aumentar La concentración La concentración De estos Aquí no es bueno Ponerle un cero Aquí lo mejor es Nada más Como No tomar En el equilibrio Nos están diciendo Que la concentración Del dión calcio Es 2,3 Por 10 A la menos 4 ¿Verdad? Y Este ¿Cuál sería? 2x ¿Ok? ¿Cómo podemos Ahora Montar esta ecuación? Pues Entonces Lo que aumenta 3x Es igual Al equilibrio A la concentración En el equilibrio Entonces 3x Es igual Es igual A 2,3 Por 10 a la menos 4 Y entonces x es igual A 2,3 A 2,3 Pues 10 a la menos 4 Entre 3,3 Y eso da 7,6 7 Por 10 a la menos 5 Si x es igual A 7,6 7 Por 10 a la menos 5 ¿Cuál sería la concentración Del O cuál sería Este La concentración Para el fosfato Sería igual a 2x ¿Verdad? 2 Por 7,6 7 Por 10 a la menos 5 Eso sería Por 2 1,53 Por 10 a la menos 4 1,53 Por 10 a la menos 4 Y esto sería Igual a la concentración Del Ion Del Ion Fosfato En el equilibrio Ahora nos están preguntando Por la Kc Entonces ¿Cuál sería la expresión De la constante de equilibrio Este Para esta reacción? Sería El Ion De calcio ¿Verdad? Elevado a su cubo Eficiente estequiométrico Por El Ion Fosfato Elevado A su Coeficiente Estequiométrico ¿Verdad? Entonces Vamos a hacerlo acá ¿Cuál es? Este La concentración Del calcio Del calcio 2,3 Por 10 a la menos 4 Elevado a la 3 Y la del fosfato Es 1,53 Por 10 a la menos 4 Y Pues No lo dividimos Entre la concentración Del fosfato cálcico Porque como es un sólido puro Entonces Este elevado al cuadrado Por 2,3 Que le empieza a la menos 4 Elevado al cuadrado Y ese va a ser nuestro valor de K 1,24 Por 10 a la menos 15 1,24 Por 10 a la menos 15 Ahora esta concentración acá es un morfolito ¿Verdad? Y este sería Nuestro valor De la clase Vean que en estos ejercicios El detalle es Tener mucho cuidado Con las personas unidades Pero principalmente Con los desarrollos matemáticos Cuando son ecuaciones cuadráticas Lo más fácil es Acomodarla Para que Se pueda resolver en la calculadora Si tienen alguna duda Sobre estos ejercicios No duden En contactarme Y así les puedo explicar A ver las dudas que ustedes tengan Muchachos Y muchachos